Hemos dispuesto nuestras voluntades políticas, administrativas y jurídicas para flexibilizar los requerimientos sin alterar el orden jurídico. En ese sentido, hemos flexibilizado a través de un convenio interadministrativo los requisitos para la movilidad intermunicipal y esto se traduce primero en una reducción de los precios que se le cobran por costos a los usuarios del transporte público y también significa una puerta muy importante para que la legalidad, para que la empresa pueda desarrollar su actividad comercial de manera amplia y suficiente en los dos territorios. Hablo de la empresa ligada al sector de transporte, especialmente los taxis, que van a poder movilizarse sin el requisito de la planilla de viaje ocasional, lo cual se traduce en un incremento de cerca del 100% del costo que regularmente se paga por este trayecto y esto también va a generar no solamente una reducción en los costos económicos, sino también se va a traducir en oportunidades para la competitividad de nuestros campesinos. Me hizo más de unir nuestras tierras, de darle una oportunidad más grande a los taxistas de Yondo, a los taxistas de Barranca Bermeja, a las empresas transportadoras y sobre todo a nuestra gente, porque esto permite reducir tarifas, permite ya no tener que usar más costos que tenía el transporte, pero sobre todo permite un servicio 24 horas para el estudiante, para una emergencia médica, para el supermercado, para tantas situaciones de vida que van a redundar en una mejor calidad de vida de todos los barranqueños, de todos los yondocinos y de todo el Magdalena Medio.